Buenas amigos, buenos días. Estoy constituido, ustedes lo pueden apreciar, en lo que es el boulevard de Goyado aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues déjenme decirles que tengo una sorpresa para todas y todos ustedes. ¡Chequenle nada más, amigas, amigos! ¡Hola! ¡Vamos, bridas! ¿Cómo se llama el grupo, muchachos? ¡Vidas en Bici, Irajuato! ¿Y a qué debemos el honor de su visita? Pues nos invitaron aquí al Forestal y la verdad, muchas gracias por esta invitación. Pues lindo Pénjamo, Guanajuato. Martín nos invitó, Martín Medel. Sí, así es. Martín Medel, déjenme decirles que es un entusiasta, muchachos, de este tipo de deportes, de lo que es el ciclismo. Y veo con mucho agrado, miren, chequenlo, muchos jovencitos, muchas jovencitas, pero también gente adulta. ¿Cómo está mi papá? Soy el más joven. Díganse bien, miren, ahí lo voy a enfocar. A sus 70 años de edad. ¿70 años? No, no se crean, no, el señor no pasa de tener unos 35 años. Y qué bueno, qué bueno que pues venga, venga acompañando a estos muchachos, qué bueno. Pues a ver, muchachos, un buen saludo. La mejor de las suertes, bienvenidos a Pénjamo. Y pues ya, amigas, amigos, van a arrancar, van a subir, pues hasta allá lo que son las antenas. Y veanlo, es un buen número, un buen número de muchachos en bicicleta que vienen a practicar el ciclismo aquí en Pénjamo. ¡Ahí van, ahí van, ahí van, sale, arranca! Irapuato, Guanajuato, presente aquí en Pénjamo. El ciclismo, amigas, amigos, en toda su expresión. ¿Qué dice mi jefe? Ahí van, ahí van los muchachos. En la buena, buena, suerte, la mejor de las suertes. ¡Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van!